Hablé con Toni, él necesitaba años para poder rentar el banco y pensamos que podríamos hacer algo diferente en el pueblo y así pues bueno, dijimos que una agencia de viajes sería una buena iniciativa para darle un poco de vida a Frailes que ahora mismo está en un momento, está creciendo y me da mucho que ofrecer. Desde el punto de vista del banco, pues seguir creciendo, que estamos teniendo un crecimiento más lineal después del primer R1 que dimos, que fue un poco más exponencial, pues seguir manteniéndonos y que nos pare ese crecimiento. El negocio diríamos que es el que más consagrado está, es la base de nuestros ingresos. Luego queremos trabajar mucho el tema de inmobiliaria, pero no centrarnos solo en el pueblo, porque en el pueblo la verdad es que no se hacen muchos movimientos de inmobiliaria y en los que se hacen pues hay ciertos mercados ya establecidos, que tampoco tenemos ninguna intención de romper. Entonces queremos ampliar un poco el tema de inmobiliaria, pisos de bancos, para que la gente sepa que están ahí y el proyecto estrella, que es lo de la agencia de viajes, que creo que es lo que más, lo que mejor va a ir por hoy día con internet. La mayoría de personas que tenemos nosotros desconocidos son freelance, que sin más puras no tienen ni sitio físico, no tienen ni local físico para la agencia. Entonces creo que por ahí es por donde mejor nos va. Bueno, pues la agencia de viajes, que mucha gente desconoce cuál es su funcionamiento, no solo nos centramos en buscar hoteles, que lo hacemos, hoteles vacacionales, sino también ofrecemos productos típicos del pueblo, podemos ofrecer actividades por aquí, cruceros, caribe, tickets, entradas... La verdad es que el abanico es bastante amplio. Normalmente la gente viene de preguntas, tanto vía telemática, trabajamos mucho de forma online, a través de redes sociales, a través de WhatsApp, no tiene por qué ser algo físico, bastante telemático. Le cojo los datos más importantes y después hacemos un seguimiento, más por vía WhatsApp y demás, le voy pasando precios, ellos pueden ir mirando, se pueden comparar, siempre se puede tener otra perspectiva si estás en tu casa tranquilamente y lo puedes mirar. Trabajamos en el consejo. Ahora mismo estamos preparando un viaje a Lourdes, que también es muy interesante. Hacemos salidas desde pueblos pequeños, que no siempre tienen esa facilidad. Y bueno, nos adaptamos prácticamente a cualquier cosa. Yo siempre digo que si no lo tenemos, lo inventamos para la persona. El consejo que le daría a alguien, pues, que con muchas ganas que tuviera, con muchas ilusiones que tuviera, hiciera un mínimo estudio de mercado y sobre todo que tenga siempre detrás algo. Yo por ejemplo, la gente viene aquí, me ve solo, que está en mi caja, que está en un banco solo, pero hay un equipo detrás que cualquier duda o cualquier cosa, pues, sabe que están detrás. En la agencia pasa igual, hay un grupo de gestión detrás, cualquier duda, que aunque emprende y aunque te veas solo, y aunque a veces estás trabajando solo y echa muchas horas solo, pero que tenga alguien echa en mano. Emprender un negocio, sea donde sea, no es fácil. Tanto burocráticamente, como a nivel de población y de competencia, pues resulta complicado. Pero la verdad es que tenemos ganas, tenemos ilusión y si tuviera que hacer una valoración hasta lo que llevamos hoy día, pues la verdad que sería bastante buena. La gente se está prestando, nos están ayudando y eso siempre le agradecer. Y la verdad que es bueno, mira, si con ilusión y con ganas las cosas hay que intentarlas y hay que hacerlas. Y cuando tienes buenos productos y puedes ofrecer cosas buenas, siempre es una facilidad.